hola hola cómo está mi gente hermosa espero de que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un vídeo más un vídeo súper importante yo creo que el vídeo más importante de mi vida y definitivamente es algo que yo quería hacer de contarles desde hace cuatro meses pero por la razón que es un vídeo muy difícil para mí es muy difícil recordar todo les estoy hablando del día de mi parto un parto muy difícil triste la verdad lo que viví al igual que muchas personas que viven también en el país y alrededor del mundo algo que viven muchas mujeres pero yo vengo a contarles mi experiencia y este vídeo más allá de no sé cómo de de que de vuelta verdad o sea o que muchas personas lo vean es más con el fin de guardar este vídeo porque de verdad es muy importante y nada pues también para que ustedes puedan saberlo ya que ustedes me conocen desde hace un cierto tiempo y creo que es muy importante para mí contárselos y bueno y si puede servir de algo pues muchísimo mejor entonces ese día vengo a contarles mi experiencia de ese día traumático y si lo quería hacer desde hace días pero igual dije de que no que iba a esperar como tranquilizar un poco los nervios el trauma y todo así que vamos bueno no sé ni por dónde empezar de todo lo que pasó espero de que ese vídeo sirva le sirva a más de alguna persona a hacer conciencia o a tener más cuidado no sé creo que a veces pasan las cosas sin que nosotros las esperamos obviamente pero bueno todo eso sucedió un jueves 29 de septiembre donde yo iba emocionada verdad porque ya iba a conocer a mi bebé porque ya iba a pasar todo el susto prácticamente y de hecho yo tenía toda la intención del mundo de grabarles ese día ese momento y yo empecé a grabar y les voy a dejar acá donde yo hice la intro de cómo iba ese día y en realidad yo iba súper optimista o sea yo iba con un pensamiento al 100% con les digo mi psicología al 100% y yo iba súper súper segura de que todo iba a salir bien yo iba preparada yo me sentía bien me sentía tranquila y bueno iba con todo verdad claro ese día ya me habían dicho dos días antes de que me iban a hacer cesárea perdón perdón ya me habían dicho dos días antes de que el parto iba a ser inducido porque yo no tenía ninguna contracción no tenía ningún dolor y ya tenía 41 semanas entonces ya estaba verdad casi para las 42 entonces como muchos saben y tal vez otros no no se puede llegar a las 42 semanas entonces a las 41 semanas pues me dicen que me van a hacer parte inducido y por si alguna persona no sabe qué es un parte inducido es donde le van a provocar los dolores a uno entonces bueno me dijeron que tenía que estar ahí ese jueves a las 7 de la mañana el tráfico estaba un poquito como pesado entonces llegué un poco más tarde pero bueno todo ese día me tuvieron ahí me ingresaron me tuvieron ahí no pasó nada me iban a dar unas tomas en realidad no sé de qué son esas tomas que le dan a uno es un vasito así con un poquito de no sé de qué es la verdad pero es agua no sé con qué y esas tomas son las que ayudan a que empiecen las contracciones bueno entonces me ingresaron todo ese día la verdad todo súper bien me pareció un poco extraño de por qué iban a esperar hacia el siguiente día pero igual así es así es entonces hoy que se graban empiezan los perros bueno el punto es de que ese día verde sube tranquila solamente viendo a las otras muchachas que estaban ahí que estaban un poco ya bueno ya estaban así como con los dolores todo las muchachas ya estaban con los dolores bien fuertes sin embargo estoy todavía platicando con ellas con una que estaba la par por cierto que con ella me hice así muy vamos a me apegué bastante ella fue como mi compañera así de confianza en ese momento bueno y de hecho es de huachapán así que un saludo y un beso hasta allá hasta huachapán para ella y bueno estaba todo bien me dieron comida todavía grabé donde me estaban dando de comer lo que me habían dado y también se lo voy a dejar por acá y todo iba bien todo iba chévere hasta que se llegó el día viernes a las 7 de la mañana y me dieron la primer toma a las 7 en punto de la mañana bueno empezaron los dolores como a los que como a los 20 minutos empezaron los dos empezó el primer dolor y así fue como de chiste porque yo sabía de que obviamente al pasar el tiempo iba a ser peor el dolor cada dolor iba a ser súper peor entonces yo ya iba como bien informada también y todo eso bueno entonces empezó el dolor y así era como dolor y me daba risa yo decía bueno eso no es nada para lo que me espera y ya yo iba completamente cerrada o sea yo no llevaba nada de dilatación y tienen que ser 10 de dilatación entonces yo llevaba cero yo iba súper cerrada entonces bien empezaron las tomas a los 20 minutos me empiezan a dar los dolores y luego como a las 11 de la mañana me dieron la otra toma los dolores ya eran ya eran fuertes ya eran algo fuertes claro nada que ver como cuando ya verdad ha pasado mucho más tiempo bueno yo desde que me dieron la primera toma yo empecé a caminar empecé a caminar algo que agradezco muchísimo fue que mi pareja verdad estuvo ahí conmigo todo el tiempo él no me dejó sola hasta bueno estuvo ahí desde que empezaba el la hora de visita hasta que terminaba y es algo que en serio le agradezco a dios y sobre todo bueno sobre todo adiós verdad y a él porque de verdad sin dios sin él eso no hubiera sido posible salir de ahí pero bueno estuvimos ahí él estuvo caminando conmigo todo el tiempo estuvimos de arriba para abajo y como a las 3 de la tarde me revisaron y vieron de que había había bajado 3 entonces para mí eso fue como súper chévere porque yo dije o sea hoy me voy de aquí ya bajo 3 entonces si me dan otra va a bajar más y ya o sea esto va a acabar acá entonces yo seguí súper entusiasmados a caminando más y caminando más bueno a todo esto se llegaron como que no sé exactamente como qué hora bueno hasta que se llega la noche y y me revisan quizás como a las 6 de la tarde me revisan y me dicen que tengo lo mismo no he dilatado nada más tengo 3 todavía bueno me decepcionó un poquito pero igual seguí caminando seguí caminando seguí caminando y le dije a él de que bueno él me dijo que iba a ser pendiente eso tenía que ir a las 7 porque la visita acaba a las 7 de la noche entonces él se fue pero estuvo abajo siempre en el hospital de hecho estuve en la primera de mayo y quiero recalcar eso pero ya le voy a decir por qué así que vamos por partes pero es bien importante que se queden hasta el final del vídeo porque es algo que les voy a hablar sobre los cambios que hay acá en el país sobre la nueva ley que es nacer con cariño yo estuve en eso verdad o sea de la nueva ley pero pero si tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo pero sigan viendo el vídeo para que me entiendan un poquito mejor entonces bien se fue y luego yo seguí caminando y caminando se hace lo juro que yo tenía una fe grande de que yo iba a salir ese día en la noche de ahí de ese hospital pero no no salir de ese día sino que salir de eso verdad o sea de tener a la niña entonces bueno yo solamente escuchaba como historias de que estaba una que tenía 10 días de estar ahí y o sea y que le seguían dando las tomas ayer como que como es posible la muchacha era primeriza el bebé supuestamente le pesaba bastante y no sé lo o sea no no llegaba como entender de por qué le habían dicho que iban a hacerlo un parto natural si ella no iba a poder tener ese bebé porque era muy grande y era primeriza entonces tenían que hacerle cesárea bueno yo como de eso no sabía nada entonces solamente escuchaba verdad como diferentes historias diferentes personas quejándose de muchas cosas pero bueno yo estaba enfocada en lo mío dije yo me voy de acá rápido bueno entonces seguí caminando seguí caminando después como a las me llegaron a revisar quizá como a las 10 y de igual forma no me había bajado nada seguía con mi estrés de dilatación y ya ese momento todo el día o sea pasar con dolores ya ya empezaba a ser algo súper fuerte ya empezaba a ser algo bien tedioso y yo como que empezaba yo así como a decepcionarme un poquito pero bueno dije voy a seguir caminando voy a seguir caminando y yo seguía o sea les juro que que mentalmente iba súper preparada y psicológicamente iba súper preparada y yo dije yo voy a salir de acá entonces seguí 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 caminando de ahí las enfermeras las que quedan en la noche son súper súper ordinarias súper ordinarias y yo voy a decir eso y a mí créanme que a mí o sea a mí no me importa nada porque creo que es la realidad y no todas las personas tienen la oportunidad de poder contar su historia y de poder decir eso frente una cámara no no cualquier persona son pocas las personas a veces que tienen la oportunidad de decirlo y son cosas que están pasando aquí en el país son cosas que están pasando diariamente y es algo que sólo de recordarlo me molesta mucho y a la vez me da mucha tristeza porque pienso estoy acá y allá hay muchas mujeres sufriendo y también por la ineptitud de muchos doctores de muchas enfermeras que en realidad no tienen vocación para nada en eso entonces bueno ella nos dijeron que no fuéramos a dormir que no fuéramos a acostar que no siguiéramos caminando o sea que teníamos que descansar pero sí está bien teníamos que descansar tenemos cara energía pero a ver esos dolores o sea si una mujer me está viendo y sabe lo que son las contracciones es de ninguna forma esos dolores lo dejan dormir a uno o sea eso es algo súper fuerte o sea de ninguna manera uno puede dormir eso es mentira y ellas pues prácticamente nos obligaron que nos fuéramos a acostar entonces nos fuimos a acostar pero no o sea ya el dolor era súper fuerte y era mentira o sea cada contracción o sea no ya era súper fuerte entonces y de ahí nos levantamos y no nos importó y seguimos caminando y yo seguí caminando seguir caminando o sea toda la noche toda la madrugada yo la caminé hasta que como a las cinco de la mañana a las seis llegaron las otras enfermeras las que ya las relevo y me fueron a revisar yo tenía tres todavía de dilatación entonces a este punto yo tenía todo un día toda una noche entero ya caminando ya no aguantaba aparte que en el embarazo me daban unos dolores de me empezaban desde acá desde la cadera hasta el tobillo y era un dolor que no me dejaba caminar o sea ni siquiera yo yo caminaba de lado no podía poner bien el pie entonces estaba matada física y psicológicamente aparte como les repito viendo todo lo que estaba pasando alrededor entonces me revisan y me dicen que tengo tres bueno yo sentí así como algo súper feo porque ya no aguantaba sin embargo siguió ese día siguió ese día y yo ya no podía no tenía fuerzas para seguir caminando y bueno él estuvo ahí como les digo él estuvo ayudándome ánimo él estuvo a la para mí o sea yo se lo agradezco en el alma en serio le agradezco en el alma eso porque fue una bendición para mí poder tenerlo ahí conmigo entonces estuvimos ahí y bueno él me decía que caminaran que hiciera el ánimo y yo a como podía yo seguía caminando pero ya eso era horrible ya es que como les digo miren una cosa es pasar contracciones quizás un día y y bueno tener el bebé y todo sea las contracciones fuertes pero ya dos días dos días con esos dolores eso es horrible y yo no me quejo de eso no me quejo de eso porque es algo que tenía que ser así verdad no me quejo de eso sea bueno tenía que ser así me refiero a lo que me tocaba pasar era lo que me tocaba vivir yo no me quejo de eso ya eso ya estaba escrito y ya verdad bueno seguí seguí caminando ya un poder a menos porque ya la fuerza no era la misma yo dejé de comer desde sábado perdón desde viernes en la noche de comer porque yo sentía cada vez que comía me dolía más o sea no sé si era cosas ya de mente pero a mí me dolía más entonces dejé de comer yo no tenía fuerzas ni para comer yo apenas tomaba agua todo ese día domingo bueno lo pasé caminando y él me decía vaya que la revisen a todo eso ya eran como las tres cuatro de la tarde y él me decía vaya que la revisen porque ya sus contracciones son muy fuertes y yo le decía pero es que sabe que porque no voy a que me revisen porque me da miedo que me digan que tengo lo mismo y si a estas alturas me dicen que tengo lo mismo yo me voy a decepcionar de una manera totalmente increíble yo prefería que no me dijeran mejor o sea yo no yo no sé ni siquiera qué era lo que prefería en ese momento y bueno pero igual yo le dije voy a ir le dije quizá como a las cuatro y media cinco no recuerdo yo le dije que iba a ir y fue cuando fui a que me revisaran y aparte que eso es horrible fui a que me revisaran y me dicen que tengo lo mismo ya a ese punto yo me acuerdo que yo solo me quedé así y me dice el doctor me dice vaya pero levántese levántese me dice que voy a revisar o sea pero de una forma que o sea como que era algo tan sencillo o sea de que lo que estaba pasando algo o sea lo tratan a uno tan inhumanamente y sin empatía sin nada y no sé o sea me cuesta un poco como comprender el porqué si ellos son profesionales verdad sobre todo si ellos escogen esa carrera es por el amor hacia las otras personas y no es la forma de tratar a las mujeres ahí o sea las tratan como que fueran que un animal más así o sea y y es es la triste realidad o sea uno ahí se vuelve loco en serio entonces ya con todo eso y él me dice levántese levántese yo apenas podía moverme y era una una camión algo alta y ese le dice él verdad este a a cristian le dice vaya a ayudarle a su esposa porque ajá para que se baje y ya fue que él se levantó y me fue a ayudar pero yo yo ya tenía un nudo en mi garganta y ya no era por los dolores bueno gracias a dios no no llegué al punto de llorar hasta ese momento pero ya porque en serio no dan ganas de llorar o sea es como más la furia que dan pero yo en ese momento sentí un nudo en mi garganta pero ya fue porque no sé yo sentía un presentimiento fue en mi corazón y y yo ya no ya no sabía qué más hacer no sabía qué más hacer y ellos me decían que siguiera caminando yo ya no aguantaba con el dolor de pie que tenía yo ya no aguantaba y y ya mis fuerzas ya no ya no estaban ya no se llegaron las seis y media bueno casi las siete y a él se tenía que ir y yo le dije de que no quería que se fuera porque yo sentía que de esa noche yo no iba a pasar yo sentía que ya no iba a aguantar una noche más y él me dijo que no que no dijera eso y que que todo iba a estar bien o sea él siempre súper optimista y yo sentí en mi corazón que no de que no iba a ser así entonces después a la muchacha que fue la que subió a la para mía a ella igual no no le hicieron efecto las las tomas y y llegaron a reventarle a reventarle la fuente si a la fuerza y le pusieron suero abortivo hasta que ella ya había pasado igual sus días o sea con esa agonía hasta que bueno vieron que no le bajó entonces le pusieron el suero y ya o sea lo dejan sufrir a uno hasta que verdad y y le fueron a reventar la fuente vaya a todo eso con lo de la ley pues dicen de que de que ahora van a dar esas tomas y que hasta que ya vean que no se puede ya le ponen al suero abortivo porque ya eso es muy agresivo y bueno de eso yo no sé pero después a lo que o sea pero a lo que voy yo es de que le revientan la fuente y yo entro yo ya andaba súper mal psicológicamente les digo súper mal pero entro a la habitación y y la veo ahí en la cama con llena de sangre la cama y ella temblaba y ella con el suero acá y ella temblaba y ella me decía no aguanto no aguanto y yo le digo pero qué pasó y me dice me reventaron la fuente y ella se retorcía en la cama y yo le digo pero como y me dice ay me dice eso es horrible y y le digo pero porque no la han bajado o sea no veía yo ningún doctor ninguna enfermera y ella toda así ensangrentada y me dice no es que dicen que no hay camas disponibles estamos estoy esperando cupo o sea y fue ahí donde yo me quedé pero como o sea se supone que estamos en el hospital y esto es rápido o sea estamos hablando de dos vidas que corren peligro en ese momento y ella me dice de que no que están esperando cupo y y yo digo o sea pero cómo es posible cómo es posible ella casi muriéndose ya y y yo solo le agarré la mano y yo le dije que todo iba a ser bien que en el nombre de Dios todo iba a ser bien y y yo le anoté mi número porque no nos habíamos dado el número ni nada yo le anoté mi número a ella en su teléfono y yo le dije usted me escribe y yo sé que todo va a ser bien y le dije me voy a ir porque yo no soporto verla así porque yo ya estoy mal psicológicamente y la estoy viendo así y y estoy peor ya en ese momento estoy peor veo otra muchacha que andaba toda ensangrentada caminando y que le dijeron que tenía que seguir caminando y ella toda ensangrentada y ahí le decían que tenía que seguir caminando porque igual no había cupo entonces yo perdí todas las esperanzas quizás ya en ese momento yo les digo me duele decirlo pero yo yo en ese momento ya hasta pedirle a Dios para pedirle a Dios yo no tenía fuerzas yo ya no tenía fuerzas y yo solamente le decía a la niña mi amor por favor baja 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 y yo trataba de conectarme con ella de alguna forma y decirle que bajara porque yo ya no aguantaba ya eso ya dos días y bueno tuve que hacer una pausa porque se me despertó la muchachita verdad así que nada así que aproveché ahí para armarme el pelo también porque ya viene lo bueno y como les estaba diciendo yo le decía a la niña de que bajara de que yo ya ya no aguantaba más o sea que por favor y que por favor y trataba como de tener esa conexión con ella pero créanme yo o sea llegué al punto donde les juro que hasta pedirle a Dios yo ya no tenía fuerzas ni para pedirle a Dios o sea llegué hasta ese extremo y es muy duro súper duro porque en esos momentos solo es Dios con uno de verdad y ya bueno yo solo le dije al Señor tú sabes lo que estoy sintiendo y tú sabes que ya no tengo fuerzas entonces luego me fui otra vez para la habitación donde estábamos y bueno estaban ahí unas señoras que ya ellas como aproximadamente ya tenían más de sus 40 años y ya estaban ahí eran dos ya estaban bien señoras yo era la única prácticamente así como jovencita que estaba ahí y ellas me miraban y decían ay no pobrecita porque de repente yo como que me quedaba o sea sí bien raro como que me desmayaba no sé y ellas estaban ahí súper pendientes de mí es algo que nunca lo voy a olvidar o sea ellas estaban quizás con sus dolores a ellas les empezaban los dolores pero ya eran mujeres que ya eran experimentadas o sea ya sabían lo que lo que era eso entonces pero sin embargo ellas me vieron súper mal o sea ellas me dijeron de verdad que no no habíamos visto a alguien así y ellas no habían que hacer pero o sea recuerdo que estaba una acá la otra acá y y es así como que en forma de con el cuidado ¿verdad? bueno después me fui yo para la habitación y y me acosté pero como que yo ya hasta deliraba o sea yo sentía que me estaba volviendo loca pero era ya tanto lo que les repito sin comer sin ya sin fuerzas ya súper mal psicológicamente entonces luego en desesperación le hablo a a alguien ¿verdad? y le digo de que de que por favor me ayudara pero yo me quería cambiar de hospital acá en El Salvador un privado vale como mil quinientos creo yo entonces eso más o menos estaba bien entonces y yo le dije por favor yo ya en mi desesperación créanme yo en ese momento ya estaba hasta delirando quizás y porque así en mi sano juicio jamás hubiera hecho algo así o sea de pedirle algo a alguien y menos algo así ¿verdad? entonces me levanto donde y bueno él igual o sea quizás se queda así como pero ¿cómo? o sea tal vez él ni entendía lo que estaba pasando y era era obvio entonces después me voy parando el médico y le pregunto ¿cómo puedo hacer para cambiarme de hospital? o sea y él me dijo de que no de que no podía cambiarme que para eso tenía que traer un abogado y todo y yo le dije sí pero es que yo veo que acá están dejando morir a las mujeres o sea que no les importa yo veo de que hay muchas mujeres que andan ahí hasta o sea todas ensangrentadas y a ustedes no les importa ustedes ahí las dejan y les dicen que sigan caminando y no es justo entonces y así a cada rato decían ahí o sea código no sé qué que o sea se referían a que ya era otra muerta otra muerta y así de esa manera ¿saben? entonces yo ya había colapsado por completo y él me dijo lo que yo puedo hacer es poner una inyección para que se calme los dolores no se le van a detener o sea pero y era obvio o sea no se podían detener los dolores pero ya era un dolor permanente les digo ya no era una contracción las contracciones van y vienen y esa no ya era o sea algo súper así permanente entonces bueno me fue a poner la inyección y por momentos yo como que me quedaba pero al mismo tiempo o sea el gran dolor me despertaba y y no pero en fin pasó esa noche esa madrugada de día sábado y llega la doctora en la mañana y me dice yo le cuento de cómo estoy de que yo ya no aguanto de que yo soy súper mal y ella me dijo de que me iban a revisar ella vio algo en mí donde a lo mejor ella dijo algo no está bien y me dijo que me iban a revisar entonces empiezan a escucharle el corazón a la niña y aparte que ella dijo ella vio mi expediente y dijo bueno que trajeran sangre porque me iban a hacer transfusión de sangre que me iban a poner suero o sea y me empiezan a poner o sea todo todo eso de un solo y y ya ellas ya me vieron mal y empiezan a revisar el corazón a la niña y dicen bueno esto o sea es de emergencia tienen que bajarla ya 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 traigan una silla de ruedas porque ya ella corre peligro entonces y ya la niña ya había como ellos como entran taticardia dicen o sea el corazón de la niña estaba súper acelerado ya en ese momento y ellas o sea no llaman ni cómo hacer pero me bajaron súper rápido en eso bueno él había venido a la casa a traer a traer a cambiarse mejor dicho había venido a la casa a cambiarse y en eso yo le aviso de que me van a me van a bajar ya de planta porque abajo ya están donde lo están como dividiendo uno verdad o sea están los como los cuartitos eso es dividido en cortina entonces y él se va rápido y y ya están allá me ponen en el suero abortivo o sea cosas que no entiendo por qué pero me pusieron en el suero abortivo y ya esto ya era que tenía que ser rápido y si yo ya estaba toda molida por así decirlo con todos los dolores porque yo ya estaba súper mal imagínense ahora con un suero abortivo que los dolores son triples de lo que se siente de los dolores normales y que ya el mío ya era horrible ya yo dos días completos con esos dolores y me ponen en el suero abortivo para después decirme que me van a hacer cesárea entonces claro en ese momento lo que pensé fue o sea por qué hasta este momento por qué dejar que las cosas lleguen hasta el último límite para hacer esto qué necesidad entonces pero bien ya cuando yo iba en la camilla yo solamente le dije al señor señor adiós yo le dije o sea qué más tiene que pasarme acá qué más tiene que pasarme entonces todos mis miedos ya se habían reflejado ahí yo siempre le he tenido miedo a los hospitales a todo lo que tiene que ver con eso y ya todo eso ya sabía yo ya lo había vivido entonces entro en la habitación y bueno me hacen la cesárea y cuando veo a la niña como que todo en mí se tranquiliza y yo siento una paz en mi corazón y yo dije bueno la niña nació con vida porque ya me habían dicho que las dos nos podíamos morir en ese momento entonces ya era algo bien riesgoso y ya cuando veo a la niña yo ya siento una paz en mi corazón y me la acercaron y yo solamente le dije que la amaba mucho y después yo no me acuerdo de nada y sucede de que en la cesárea yo ahí todavía abierta y todo a mí se me paró el corazón entonces cuando él me lo dijo yo no podía creer él me lo dijo porque claramente yo no me di cuenta de que pasó todo esto yo recuerdo hasta que ya me iban sacando de la habitación y me pasaron a otra y me tenían observación y yo no sabía por qué y es porque a mí se me paró el corazón entonces literalmente llegó todo hasta el último límite o sea me morí allí si no hubiera sido porque Dios lo quería así yo no estuviera contando este cuento y todo por qué por la ineptitud de los doctores y es cosa que me duele mucho porque es algo que está pasando a diario y es porque muchas mujeres muchos bebés están muriendo están falleciendo por esta ineptitud de esas personas entonces es algo que yo quería contarlo porque definitivamente gracias a Dios yo corrí con la suerte de estar acá y contar mi experiencia pero muchas mujeres no tienen esa oportunidad muchas mujeres que están falleciendo ahí por por esta estupidez de esos doctores de que o sea aparte como les repito ellos lo tratan a uno de la patada como decimos acá lo tratan a uno de la patada y esperan hasta que llegue este último momento para para moverse entonces yo les digo cuando les digo que se me paró el corazón en serio fue algo grave porque él dice que me daban los choques y yo no reaccionaba hasta que me pusieron a la niña y él me hablaba al oído y ahí fue donde yo reaccioné y claro fue la voluntad de Dios Dios lo quiso de esa forma entonces pero si por ello hubiera sido yo no estuviera contando el cuento así que nada es algo bien doloroso he tratado así como de contarlo de la mejor forma es algo que me duele mucho recordar pero yo quería que eso quedara acá guardado ese video quedara guardado acá en mi canal porque creo que cada vez que lo vea me me va a hacer como revivir todo esto pero ya es en buena forma me duele como les digo por las mujeres que están ahí por lo que se está viviendo pero conforme a mi experiencia le doy gracias a Dios por todo por todo lo que pasé por todo lo que viví lo agradezco lo bueno lo malo lo agradezco era algo que tenía que ser así y de alguna forma eso le cambia la vida a uno y bueno no obstante cuando me dan de alta me dicen que la niña me va a quedar ingresada y eso fue otro proceso la niña subo ingresada un mes y fue algo durísimo de verdad durísimo durísimo ver a mi niña ahí todo el tiempo con un catete acá las venitas ya reventadas que eso fue otro proceso muy duro y que no me voy a adentrar a contarlo porque eso sí me duele mucho más que lo que yo viví verdad o sea me refiero yo físicamente eso me duele aún más porque ya estamos hablando de ella pero bendito sea Dios y estamos aquí estoy contando el cuento y y eso es todo entonces les voy a dejar el video donde se ve exactamente cuando me están haciendo la cesárea cuando sale ella y todo y y eso es lo mejor de todo gracias a Dios entonces se pudo guardar él le subo ahí también todo el tiempo y de verdad se lo agradezco de todo corazón y bueno él es aquí entonces y me está escuchando lo que le estoy diciendo pero igual quiero que quede acá guardado y que sepa de que de verdad agradezco mucho que haya sido un compañero excelente y es algo que siempre se lo voy a agradecer entonces bueno ahora les voy a dejar ese video de verdad me emociona mucho de que lo puedan ver y ahora poderlo compartir es la primera vez que voy a compartir algo sobre la niña y me emociona mucho eso así que bueno es algo muy significativo para para nosotros verdad y pues sin nada más que decir ahí les dejo el video ya me caí 56 Muchas gracias. ¿Puedes ganar esta cártero? Sí, por favor. ¿La niña es? Sí, niño. No te gusta. Eso. Va para adentro, va para adentro. Me ponía moro, doctor. Sí, perfecto. La mami, tranquilo. ¿Había alguna vez? La mami. No. No, esta no se... No sé. Si tuvieron un paniche, el paniche, vamos a traerlo de la mega-vena, se halla... Y la hoja... No es muy buena. No la vi. Sí, porque yo lo estamos buscando. Un cojón. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No. ¡Ay! Sí, no. No. ¡Ay, ay!